Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando lo mejor Estamos de vuelta en Coliseos, en esta ocasión en contra de un bendito y maravilloso Pandagua Los pandas son muy difíciles, pero demasiado difíciles de vencer Veremos que tal nos va, que fíjate que aquí tienes la oportunidad de atacarnos con una manejadora Me puse resistencias a la suerte porque de verdad, el panda lo detesto Los niveles 200 que me tocan, gente, tienen muchas camas, tienen Dofus Púrpura, tienen Dofus Turquesa, Dofus Socret, Esmeralda, Exos, van 12-6 De hecho aquí se me olvidó meterme viajante, que tenía que haber metido viajante en vez del avistador Pero bueno, nos pusimos aquí 35% de resistencias porque me tienen harto, de verdad me tienen hartísimo Que se pongan tanta resistencia contra mí Aquí tenemos buen alcance, lo que haremos será destino Exaltación de Yopu Nos acercamos a dos casillas y nos volvemos a quedar donde mismo Ok, ya saben que contra un panda nunca es fácil ganar Saluditos, saluditos Y un saludito también a MZTII, que se llama Mesty o algo así Y ya saben que estoy un poquito enfermo para los que quieran Más bien los que se preguntan, iba a decir lo que quieran, pero nadie quiere una enfermedad, ¿no? Los que se preguntan por qué habla así este cabrón Porque si la primera vez que lo veo, ¿qué les sucede en la voz? Bueno, es que estoy enfermo Ok A ver, el panda No es de estabilización Y yo no puedo saltar Fíjate que aquí hay marca que sí, yo no sé si puedo saltar Igualmente no tengo pensado saltar Me voy a dar potencia Y le puedo meter un arcazo Con un soplidito Que de hecho, ¿arcazo viene bien o no? O le pegamos lo que serían cortes A ver, ¿con corte cuánto le quito? Y con arcazo me tengo que hacer cara igualmente Bueno, vamos a meter un arcazo Quiero probar el arco un poco ¿Cuánto le quita? Ok, no me sale crítico, por favor Por favor, lo único que les pido un crítico 300 de daño Hubiera metido doble corte mejor, ¿eh? Y una espada divina Ok Si seguimos así La panda me gana, ¿eh? Pero es que tampoco tengo de otra Si desde el primer turno ya me está atacando así La verdad que he estado muy salado, gente No sé si por qué Mira, me quitó el arco incluso No sé si por qué estoy enfermo No estoy pensando bien las cosas Pero estoy jugando muy mal Metemos salto Me voy a precipitar Ok Tenemos buena vida, eh 830 me puede llegar a matar Y lo que me gustaría a mí es que Si me deshechiza le cueste ¿Le metemos una destino o no? Le voy a meter destino, espero que no me mate Ok Espero que no me mate Me lo ha puesto complicado la panda Me puede deshechizar y me va a quitar mil puntos de vida Ok Bueno, todavía tenemos buena vida Creo que vivimos un turno más Quedan 8 PA Próximo turno no creo matarla Mete estabilización Creo que yo no puedo saltar aunque me aparezca Ya sabemos que lo que son las O sea, la apariencia O sea, me sale aquí que puedo saltar Ya sabemos que eso te engaña, eh Ok Puedo meter un arcazo Bueno, no tengo arco, me lo quitó Y yo queriendo le mostrar el arco, gente Y no lo puedo utilizar Ok, no me placa porque estoy en estabilización Pero tampoco lo puedo atacar A menos que le meta soplido Así que no sé qué hacer aquí Dominio del arma Y... Y no sé qué hacer ¿Cuánta vida tiene él? ¿Puedo robarle vida al... A la Pandahuasta? Mal ahí Porque no me sale ni siquiera de inteligencia Estoy muy salado, gente Y estoy jugando muy mal A lo mejor sí se puede saltar Con la estabilización Pero no quiero... No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar Que ahorita puede que ganemos Creo que no me mata Me va a alejar Y me va a seguir atacando, ¿no? A ver Tenemos mucha vida De hecho, él me mataba Creo que no, ¿verdad? Fíjate lo que hacen las resistencias De cuando tú tienes 10% Ya el panda estuviera reventado Desde un principio Salto Tenemos el arco Arcazo Por fin crítico Bien Y creo que ya matamos, ¿no? Sí, pero voy a asegurar Vamos a ponerle GG GG, bebé Y por fin Puedo ganar un combate, gente De verdad Tengo un rato Queriendo Probar un poco Lo que es el... Mira, vamos a darle el gremio El 100% Que ahora ya se puede Queriendo grabar un video Pero no he podido Porque de verdad Me tocan Personajes que no me dejan Usar el arco No me dejan Y yo lo que quiero Es traerles un video Pues con el arco, ¿no? Pero no me salen, o sea Por más que trato Y busco No me sale Y no me sale Y no me sale Pero bueno, contra Okra A ver Me puedo poner mucha resistencia A la fuerza O algo O iniciativa Importante el viajante El alcance va a estar Un poco flojo Lo voy a poner in Lo malo es que me voy a quedar Sin nada de vida Vámonos así Iniciamos primero Perfecto Ok La primera vez que veo Que alguien se coloca ahí Creo Bueno Cargamos destino Nos damos dominio al arma Y arcazo Bien, bien Por fin me sale crítico Genial Bueno, no por fin Pero Casi nunca me sale crítico De verdad El primer arcazo, gente Ok Tiene Flechas de pelea Yo no tengo tanta resistencia Entonces hay que apurarse A masacrar a este Okra Ok Creo que le voy a saltar Aunque no debería O si me coloco aquí Es que me mete retroceso Aquí es que aquí le pegamos arcazo Y luego le robamos vida Gente Que de hecho lo vamos a hacer así Arcazo Le robamos vida Si tuviera yamilla Le metemos una yamilla De 200 a 300 Más o menos Mete pesado Retroceso Lo que me imaginaba Bueno Mete full daño Y me voy a dejar aquí Tieso 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 No voy a poder hacer nada Para Poder atacar A ver Doble Con un gran perfido Ya sabemos que me sale mal Si no matas Este turno Ganamos Que entiendo que si me va a matar Ok Ok Perdiste Creo que acabas de perder Perder carnalito Bueno no se No lo se Porque me aleja mucho Y fíjate Como se acomoda Aquí no voy a utilizar arco Tengo que matarlo Si o si El arco Cuanto le baja 1124 Pero Es que el arco cobra mucho Gente Ay dios Crítico por favor Bueno Ningún crítico hasta el final Sin embargo Matamos a la okra Genial gente Vamos por un último combate El arco No está yendo bien 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 Buenos arcasos Sin necesidad de De saltar de una Y regalarnos Lo que si le hace falta A este set Gente Es utilizar Mira Contra panda Igual Reses al agua Me voy a quitar esto La ini Vamos entonces 5 Nada mal Metemos esto Y Si espero que no sea de fuerza Nomás Y me quedo por acá Es que yo tengo la mala suerte Siempre gente Que me quedo En la cara De los pandas Pero bueno Podemos curarnos Espero que Cometa errores Es el panda este Ok Me quiero sonar la nariz Gente Porque no puedo respirar Estoy respirando Por la boca Y el problema Es que Le narro con la boca Y no puedo Ni hablar O sea Si hablo No puedo respirar Este es de ají Pega durísimo Él va a estar buscando Lo que es el ángulo Para pegarme Esquineadamente No puedo Respirar Ok En saltación Saltamos Me voy a acercar A tres casillas Como es de ají Hay que darse Línea recta De él Pero sin dar La línea recta Obviamente Bien aquí No sé si sea De suerte También Ok Absenta Y me va a volver A alejar Se cura un poquito Y cuidado Porque este panda Es que ya empezamos mal Él iniciando primero Y yo Tiendo en la cara Obviamente Pues Pasan estas cosas Me voy a quedar aquí Aquí en teoría Él no debería Poderme atacar Espada divina Dominio del arma Y no sé si potencia Para curarme más Con la sentencia Pero Me la voy a dar Ok Para el próximo turno Saltar Ok A ver Que tiene en mente No me puede pegar Más que con absenta Mira me quita El arco Es que Yo no sé gente Si yo digo Hoy voy a grabar Al Yopuka Para utilizar Al Yopuka Me salen Ram que se hacen invisibles Y no les puedo utilizar Al Yopuka O me salen Streamer Que se dan Sacrificio No puedo utilizar Al Yopuka Pero si yo voy a grabar Con arma Me salen Puro Pandagua Que te quita el arma Yo prefiero Yo prefiero aquí Que me hayan atacado A que me quite el arma Porque la verdad Yo no voy con el interés De ganar Simplemente De mostrarles un poco Yopuka con el arco Es lo que yo quiero Enseñarles a ustedes ¿No? A ver aquí Sentencia ¿No? Sentencia Y nos vamos Para allá Pero como tiene Tanto PM Igualmente Me va a pegar Entonces Creo que solo Me queda Acercarme Sentencia En el ojo Y una tempestad Y me voy a quedar Acá Ok Si me quiere desechizar Bueno ven aquí Aquí te espero Ven Desechízame Pero aquí te espero Que entiendo Que no lo va a hacer Se va a ir de lejos Ahí está Y de lejitos Ahí me va a empezar A pegar Como me en tolerando Ok Ok Tenemos de vida ¿Cuánto se me va a ir Esta vida? Así que No hay ni No hay ni Que ponerle Atención Podemos saltar Y dolor Y un bukil Pero no Es que no tengo arco Gente Aquí tuviera arco Genial O sea De verdad Genial Son 3-6 No llevo Ni siquiera A meter destino No voy a poder Ganarle a este panda Y luego no me sale Ni siquiera El No ya Yo me voy a rendir Gente Yo me voy a rendir Porque No No quiero No puedo mostrar Lo que es el arco Contra el pandita Igualmente no lo voy a ganar Por más que yo trate De salvar la partida El panda Me puede deshichizar Si yo le meto Lo empuquil Igualmente me va mal Pero bueno Aquí vamos a poder Utilizar arco Pero sea como sea Ya no Ya morimos Ya morimos Y es que el momento De colocarme Pandahuasta Ganar mi iniciativa Y yo estar Cara a cara De él Pues obviamente Se vuelve imposible ¿No? Y de hecho Fíjate que ni siquiera Era de suerte Y tenemos la mala suerte De eso gente Quiero poner una más La verdad Me quedé picado No les voy a mentir Me quedé picado Con ese panda Porque Me dio coraje Realmente vamos a colocarnos Esto así Me dio un poquito De coraje Porque No me dejó utilizar El arco Pero obviamente Pues él quiere ganar Obviamente Hay que reconocer eso ¿No? A ver contra estimador Le ganamos en iri Voy a poner risas al fuego ¿Cuántas risas Que damos? 35 Tenemos arco Me voy a poner Esto por aquí Y Yo creo que Así vamos bien ¿No? Bueno la iniciativa Pues no Así Vamos a dejar Lo que dice primero Él es de agi Bueno no importa Por si acaso ¿No? Por si acaso Hubiera sido de inteligencia Igualmente a la agilidad Tenemos buena resistencia Veremos si le podemos Degatar a este A este estimador Con el arco No debería De irnos mal Y de una Quiero gastar Lo que es Exaltación Exaltación Y pues gastar Sentencia Y al caso No puedo ¿No? Vamos a darnos Dominio Alarma Tiene muchísima vida O le saltamos De una vez En la cara Nada Vamos a darnos Dominio Alarma Potencia Y así nos curamos Más Ok Estaba pensando un poco Perdonen ustedes Gente Estaba pensando un poco Que era lo que más Me convenía Y posiblemente Robar vida Es que realmente Si esto no costara 6 peajes O costara 5 Sería brutal ¿No? Porque Me puedo dar aquí Por ejemplo Potencia Un arcazo Y una sentencia Pero Es lógico Bastante lógico Lo que es el arco corrupto Porque está muy roto Está bastante roto Ok Aquí va a meter daño Más que nada Está roto Por el daño que tiene Pero bueno No importa No me quita Tanta vida Vamos a cargar Destino aquí Ok Una llamilla Es que no tengo La llamilla Ni era alto Gente Tengo que meter Corte Y me voy a tener Que precipitar En serio Que me voy a tener Que precipitar Para matar A las A las simbos De este Ok Me precipito Pero No lo miro Muy bien Me quedo Por acá Perdón Ahí se escucha Que estoy respirando Gente Que se me va El aire Ocupo respirar Ok Tenemos aquí Arcazo Pero me sale Mejor sentencia Son cuatro casillas Cinco Me tengo que acercar Mínimo Mínimo Cuatro casillas Me doy espadas Divina Y Ramos un poco De vida Me quedo por acá No tiene Último Hasta el próximo turno Así que Estamos bien Es cierto Que me quita Mucha vida Gente Pero Tranquilitos Tranquilitos Ya se va Preparando Para irme Haciendo Bastante daño Podemos saltarle Aquí en la cara Pero no lo vamos A hacer así Vamos a meter Narcaso De hecho hasta Me voy a precipitar Ok Me quedo por acá Que el con un Timobot Igualmente me mete Con un Timobot Yo estoy haciendo Lo que puedo Gente Perdónenme Aquí yo no puedo Meter excusas De que me falta vida O me faltan Resistencias O Que el inició Primero No tengo Muchas opciones La verdad Como para meter excusas Aquí este Timador Si me puede ganar Bastante bien Entiendo que aquí Me va a meter No sé si ya tiene Timobot Y es cierto Que yo tenía destino Pero no la quería gastar Mira el Timobot De este Jugarreta Jugarreta Y me empuja Las bombas Bueno ¿Cuánta vida Me quitará? 800 700 Me doy potencia Aquí Metemos sentencia En todo el ojo Tenemos destino También Pero me quiero Curar un poco Le metré potencia Y nos curamos Un poquito Ok Creo que No me puede No me puede Hacer daño A menos que Con arcabuses No Con arcabuses Si puede Pero aquí No debería No debería No tiene Timobot Ok Patada Y me revienta La bomba Bueno No puede Hacer mucho más Turno importante Ya no tengo Sentencia Pero tenemos Arco Hay que matar Esta bomba Como un Amperfio Sería No verdad O sea Sentencia Aquí Perdón Tepestad de potencia Fíjate Si costara 5 PA Ese arco Metemos un arcazo Ahí en el ojo Pero es que no cuesta 5 PA El boomerang Amperfio Si Ojalá me salga De inteligencia Nunca me sale De int Gente Este turno Aunque viva No voy a ganar No puedo No puedo hacer mucho O sea Kabun Ok El arco Es bueno Pero algo que Si estoy notando También Gente Es que Como cuesta Mucho PA No es la mejor Opción Creo que Me sale Como mejor Opción Un arco Que cueste Menos Aquí podemos Atacarlo Arcazo Me precipito Me hubiera dado El arma Al menos Y me quedo Por acá Y el arma Al último Ya que Me hubiera dado A dormir El arma Al caso Precipitación Y sentencia Pero no conté Bien Lo tenemos Bastante bajo De vida Pero bueno Ya mucho hice Creo que ya le ofrecí Un buen combate A este Timador A ustedes También De hecho El aquí Ya me mata Si no me equivoco Bueno mira No me mata Pero Casi casi Se me va la vida Entonces La cosa Está Bastante Complicada Puedo meter Aquí un Dolor Yipu Kill Para aguantar Un turno Más Pero Va a aprovechar El próximo turno Para Reventármelo Entonces no puedo Hacer nada Ya para Para salvarme Voy a meter Dolor Yipu Kill Al aire Ya que no me queda Mucho más Por hacer Tenía lo mejor Que haber Mido por acá Nos podemos dar Potencia Este turno No me mata Sentencia Mira Si tuviéramos Ni siquiera Los 100 alcances Llegan Puedo meter Potencia Cargamos Destino Y un Chaffer Quizás A ver Si me tapa Un poco El ángulo Ok Si me tapa El ángulo Bastante bien Que me tapa El ángulo Se va a ser Invisible ¿No? Aquí Tenemos Para meter Spy O Puka Nada más Creo que va a ser Esta de acá Vamos a ver Espada Yopuka Rápido Para saber Cuál es Ok Precipitación Y lo matamos No lo mato Gente No lo mato Lastimosamente No lo mato Pero bueno Creo que es la opción Que me quedaba Vamos a poner el GG Bien jugado aquí De parte del Timador Hice lo que pude Gente Lastimosamente No lo pude matar No me quedaba De otra más Que meterle El daño Así Si hubiera tenido Y a nivel 6 A lo mejor Si me hubiera dado El daño Pero bueno Como siempre Espero que les haya encantado Muchísimo el video Con el arco Creo que se leó Bastante bestial Ya sabemos Que un Yopuka En 1 vs 1 Puede ser O muy bueno O muy malo Dependiendo del rival Que te toque Yo creo que el timador De los más difíciles Ya que tienes que jugarle Cuerpo a cuerpo Incluso con arco Si se dan cuenta No estaba Más que a media distancia Y sin embargo Este timador siempre Encontraba la forma De atacarme Y eso era Como que Lo que lo hubiera complicado El combate Sin embargo Lo hizo bastante bien Y aunque Lo hicimos Lo mejor que pudimos Nosotros Al final me terminó Por ganar Como siempre Muchas gracias por ver Que nos vemos Hasta la próxima Y bye bye